Grupo Amanecer, del Taller Independiente. Me refiero mucho a Amanecer. Nuestro maestro es el contador público Diego López Vergara. No pudo asistir porque él está en un grupo de San Jarocho también, que se llama el Siquisirí, que es muy reconocido a nivel mundial y pues tuvo presentación y pues no pudo asistir. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es un fandango tlacatalpeño. Ahorita todavía falta una pequeña en llegar, pero pues esperemos que llegue. Así que vamos a empezar. El Sondes Siquisirí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!